buenas tardes mi gente aquí nuevamente con ustedes su amigo marvin romero estamos en pescando con romero y más en youtube como siempre dándole gracias a dios por haber tenido un día más de vida en un rato más les sigo grabando espero que la tarde sea productiva bueno mi gente que estamos llegando al lugar esperemos en dios que la pesca sea productiva como pueden ver aquí estamos caminando la línea del tren aquí está el río este es el río hoxatonic hoxatonic river como pueden ver este es pesca de invierno por acá están los amigos esperándolos aquí está el amigo también aquí vamos con el otro amigo como se llama el amigo ángel ahí lo van a ver en youtube saludos ahí para todos los escritores de honduras seguro que sí la hondura honduras y guatemala en la casa mi gente ya saben estamos por ahí está el amigo carlos también y los otros amigos aquí estamos saludos carlos estamos carlos esperando no sé cómo no se está atardeciendo pero y lo hackeo bueno ambiente que te vamos poniendo la lombriz aquí en la caña ya listo para empezar a ver qué pasa miren 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 está picando la carlos ya miren tienes pescado miren qué lindo está picando es que está linda la tarde aquí y deja lo bonito y aquí si hay pescado le pico a don carlos bien bonita voy a tirarlo por mientras a ver qué tal pero si tiene algo lejos puede tirarlo voy a zumbarlo arriba hay una rama como así vaya no así no pero está tan lejos es un poco para atrás bien quítele por favor no me molestes ahí viene un momento ya primero miren qué lindo esperemos que sea uno grandecito se lo abrió ahí para que lo pueda sacar usted ahí está mi gente qué hermoso, miren qué lindo, qué lindo el Stripe miren qué lindo, qué hermoso miren qué lindo, miren, ahí está el primero, qué chulo animal, miren, 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 ahí está, está por ustedes ahí en YouTube, qué hermoso, miren, guau, qué bonito, ojalá suave, suave agarra lo rápido que puedes bajar oh, guau, guau, esta es buena pesca como de 15 libras, 20 libras no, guau, 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 guau